El principal reto al que creo que se enfrentan los graduados es la adaptación continua. Adaptación continua por el mundo en el que vivimos. Adaptación que realmente la van a tener que encontrar en seguir formándose porque es vital para enfrentarse a ese mundo que no sabemos qué es lo que viene. También van a necesitar mucha resiliencia y por supuesto trabajar en entornos muy diversos que les permita conocer ángulos distintos de los que realmente ellos tienen y poder completar esa visión. Pues mi consejo para todos ellos es que piensen que son los amos de su destino.